En relación a los controles de alcoholemia, este fin de semana hemos decidido hacer el control solamente en zona urbana de la ciudad. Todo lo que es parte interna de la ciudad, se hizo este control de alcoholemia, que se empezó bien temprano, en donde se controlaron en total la cantidad de 105 conductores. Realmente la cantidad fue mucha de lo que se controlaron. Encontrándose dos personas con alcoholemia, una con 08 y la otra con 07, aquí en la parte de Alén y Belgrano. El control se hizo en Nuevo de Julio y Chacabuco, Alén y Belgrano, Sáenz Peña y Alén, y también se hizo ahí en Irigoyen y Beiró. O sea, se hizo una rotación de controles dentro de la zona urbana hasta las 7 menos cuarto aproximadamente de la madrugada. En relación al tema de los espectáculos públicos, estamos haciendo los controles en los kioscos, como lo venimos desarrollando ya hace un tiempo, por el tema del expendio de bebidas alcohólicas en fuera de horario, en lo que hace a menores de edad, y también estamos pidiendo y estamos notificando a todos los que son lo que es bares, todo lo que es espectáculos públicos, confitería bailable, salones de fiesta, en base al libro de inspección que tiene que tener. O sea, por ordenanza, todos los bares, todos estos lugares que reciente mencioné, tienen que tener un libro de inspección. Ese libro de inspección viene aquí, nosotros lo foliamos, entonces el inspector de espectáculos públicos, a cada lugar que va a controlar, pide el libro de inspección y ahí en ese lugar pone todas las novedades. O sea, todo lo que pudo ver dentro de ese lugar, si está mal o está bien, e informar y firma. El 80% lo tiene en este libro de inspección y hay otro 20% que no lo tiene. Entonces estamos haciendo las notificaciones correspondientes para que todos lo tengan, que es obligatorio tenerlo. Hemos hecho unas constataciones, o sea, unas notificaciones, y esperemos que para este otro fin de semana esta gente ya lo pueda tener para que los inspectores lo puedan firmar. Controles de tránsito, se secuestraron dos motovehículos que le faltaban chapa patente, no tenían su placa identificatoria de patente. Es una de las cosas bastante importantes que estamos controlando dentro de la ciudad, hay muchas motocicletas sin chapa patente. No es que no la tengan porque el registro no se la ha dado o porque no ha hecho los trámites. En la mayoría de los casos, las chapas patentes están guardadas debajo de los asientos, de las motocicletas o en sus casas. Entonces la colaboración por ahí que necesitamos de la gente de la casa es de que la moto salga de la casa con la chapa colocada. Así que estamos también haciendo ese tipo de control. Y también el tema de las chapas que ya caducaron, que son las chapas provisorias, el primero de marzo esas chapas ya no van más, ya han caducado, entonces esas chapas tienen que devolverlas al municipio para hacer el trámite en el registro de las chapas que correspondan. ¿Cómo hablamos de lo de conductor responsable? Bueno, el tema de lo de conductor responsable, estamos haciendo la campaña correspondiente sobre este tema. Nosotros ahora en el día de la seguridad vial, vamos a aprovechar en primero como para que cae justo día domingo. Entonces ese día domingo la minicudad infantil va a estar abierta en donde todos aquellos papás que estén ese domingo dando vuelta con sus chicos, con sus hijos, puedan pasar por la minicudad infantil, que van a ser bien recibidos y bien entendidos, como para que sus chicos puedan dar una vuelta en karting dentro de la minicudad y las dos personas instructoras que tenemos en el lugar puedan explicarles cosas alusivas a ese día que es el día de la seguridad vial. Entonces, siempre decimos que en ese día hagamos de ese día un día sin accidente. Entonces, bueno, esa es una de las metas que tenemos que cumplir. Y en el tema del conductor responsable, ya vamos a comenzar, que esto por supuesto que vamos a empezar y va a pasar después de ese día de la seguridad vial también, porque son siete vouchers de seguridad que vamos a entregar conjuntamente con Seguro la Segunda, y que vamos a parar a distintos vehículos de la ciudad de Marcos Juárez en distintos lugares de la ciudad. Como son siete, vamos a repartir, por ejemplo, vamos a hacer un pequeño operativo en el sur de las vías de la ciudad de Marcos Juárez, en donde se van a entregar dos vouchers de seguridad en ese lugar, dos en la parte de Villa Argentina, dos en el centro, dos en la parte de Villa El Panal, como para que sea repartida la cosa y encontrar al verdadero conductor responsable para que realmente se lleve este premio a su casa.